Pues mire, estamos analizando cuáles son las medidas y no descartamos ninguna. Vamos a hacer todo lo posible para revertirlo. Mañana vamos a votar obviamente en el Senado en contra y vamos a intentar también, a través de los recursos que podamos tener en el Senado, pararlo. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues es un error generalizado en el que han incurrido por unanimidad todo el Congreso de los Diputados. No le puedo dar una explicación más profunda, pero evidentemente algo tiene que ver lo que le he contado. Y es que yo tengo el convencimiento de que el Congreso de los Diputados o el proceso legislativo, pues se ha enmarañado de tal forma que puede provocar que leyes, como ya hemos tenido oportunidad de conocer en el pasado reciente, pues no vayan encaminadas a lo que tienen que ir. En cualquier caso, este engaño del Gobierno procuraremos que le pase factura.